Tanto tiempo Tanto tiempo que perdimos, tanto tiempo que pasó Los momentos que vivimos, tanto tiempo sin tu amor Recordando aquellos días, la dulzura de tu voz Siendo tan solo tu amigo, pretendía ser tu amor Ay amor, no sabes cuánto me duele El triste hecho de perderte, que destruirá mi corazón Ay amor, no sabes cuánto me duele El triste hecho de perderte, a revelarte esta ilusión Y ahora, quiero decir que te amo Que quiero estar a tu lado Y ser felices los dos Y ahora, quiero decir que te amo Que quiero estar a tu lado Y ser felices tú y yo Ay amor, no sabes cuánto me duele No sabes cuánto me duele El triste hecho de perderte, que destruirá mi corazón Ay amor, no sabes cuánto me duele Ay amor, no sabes cuánto me duele Y ahora, quiero decir que te amo Y ahora, quiero decir que te amo Que quiero estar a tu lado Y ser felices tú y yo Que quiero estar a tu lado ¡Suscríbete al canal!